Y porque ustedes no lo pidieron, hoy les traigo algunas curiosidades que tal vez no sabían de Johnny Bravo. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Me dijiste que le pusiera comino a sus guantes. ¡Te dije canela! ¡Canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse... ¡Corre! Tú eres muy hermosa cuando estás a punto de caer. ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Van Partable, el creador de Johnny, es filipino y actualmente cuenta con 47 años. En algún momento de su juventud llegó a compartir la misma habitación con otros futuros grandes artistas como Craig McCracken, creador de las chicas superpoderosas, Mansión Foster y Galaxia Wonder, Paul Rudish, quien se convertiría en ilustrador de la serie, y Andy Tartakovsky, creador del laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Pero, ¿cómo nació Johnny Bravo? Eh, bueno, creo que esa fue una mala pregunta. Más bien, ¿cómo se creó Johnny Bravo? Pues resulta que para su tesis en la universidad, Partable debía hacer una animación, lo que lo llevaría a crear un cortometraje animado llamado Meso Blues, nombre que fue inspirado en una canción de Elvis Presley llamada Casi Igual. Inicialmente, la historia giraba alrededor de los tres imitadores del mismo Elvis, pero por cuestiones de tiempo decidió reducirlo solo a uno. Después de graduarse con 22 años de edad, Partable no contaba con la experiencia que los estudios de animación requerían, por lo que optó en buscar un empleo temporal. De este modo, terminó cuidando a niños en una primaria local. Poco tiempo después, Dan McLaughlin, ex profesor de Partable, le mostró Meso Blues a un amigo suyo que trabajaba para el estudio de Hannah Barbera. A los representantes del estudio les gustó tanto el cortometraje que inmediatamente le pidieron a Partable que creara otro de 7 minutos basado en el mismo. Por lo que Van modificó el personaje de tal manera que se pareciera más a James Dean, un famoso actor de los años 50, y que contara con la voz de Elvis Presley, dando pie a la creación del Johnny Bravo que conocemos actualmente. En este nuevo cortometraje, el personaje ya representado como Johnny Bravo trata de conquistar a la guardián de un zoológico capturando a un gorila fugitivo. Este junto a otro par de cortos que Partable realizó, fueron transmitidos en el segmento de Cartoon Network llamado Wada Cartoon, lo que posteriormente llevaría a que los cortometrajes se convirtieran en serie oficial en el año 97. Y bien, ahora que sabemos el origen de Johnny, vamos a los datos curiosos de la serie. A Johnny Bravo le encanta hacer cameos y crossover con otras series, aquí te muestro algunos ejemplos. El episodio Bravo Doobie Do, donde Johnny se topa con Scooby y toda su pandilla, y además también aparece el super veloz Boogie Boogie, un personaje de Hannah Bárbara de los 70's que no tuvo mucho éxito. Más tarde, en el episodio de La Noche de Navidad, Scooby-Doo vuelve a hacer una aparición durante unos segundos. En el episodio Solo en tus sueños aparece Soy la Comadreja, quien por cierto es interpretado al igual que Johnny por el buen Victor Hugo Aguilar en el doblaje latinoamericano. En otro aparece Mr. T. En la película Johnny Va a Bollywood se topa con un mandibulín, y en el episodio Manía Corbicida de las sombrías aventuras de Billy Mandy, Johnny hace un pequeño cameo en la fiesta de la piscina. En otro episodio aparece un programa llamado Ponte al Chón en Latinoamérica, que parodia sutilmente a Pokémon y a Dragon Ball Z, fusionando características de ambas como los monstruos en este caso, animales atrapados en una especie de pokebola, lo cual en realidad es una concha de mar, y los singulares peinados de Goku y Vegeta. En otro capítulo también se parodia el Titanic. El nombre de Johnny Bravo está inspirado en el nombre completo del mismo Van Parteyball, el cual es Ephraim Giovanni Bravo Parteyball, ya que Giovanni se puede traducir como John en inglés. En dos episodios aparece el actor Adam West. En su primera aparición se encuentra ayudando a Johnny a encontrar a su madre, y cada lugar al que se dirigen a buscarla se oye la clásica banda sonora de Batman de los 60's, junto con el pantallazo del remolino y el logo de Batman, reemplazado por la cara de Johnny y Adam West. En su segunda aparición sale como presentador de un reality de parejas, en el que Johnny tiene una cita con una mujer aterradora de nariz grande. El 27 de abril de 2001 se estrenó un episodio en el que Johnny y Carl, al ser corridos de un cine, pelean frente a un cartel que, según muchos creen, predijo el ataque del 11 de septiembre, ya que contiene un edificio en llamas al igual que el suceso. Butch Hartman y Craig Bartlett, creadores de Los Padrinos Mágicos y Hey Arnold, respectivamente, trabajaron como guionistas en esta caricatura. Durante toda su transmisión, la serie fue nominada a cuatro premios Anis, un premio Youngstar y dos Golden Reel Award. En el 2002, la guarnera había asegurado los derechos para una película en live action de Johnny Bravo, donde se tenía propuesto que Dwayne Johnson, La Roca, lo interpretaría. Sin embargo, hasta la fecha nunca se volvió a saber nada más. ¿Se imaginan a La Roca con el cabello de Johnny? Y bueno, eso ha sido todo por hoy, ocurrentes. Espero que el video les haya gustado y si fue así, no se olviden de dejar su like, comentar y compartir el video con todos sus amigos. Yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Esther Sandy González y a Lauren Lunática. Si a ti también te gustaría que te mandaras saludos o que te contestara alguna pregunta, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.